Y buenas a todos chavales, ya estamos en un nuevo video para el canal El día de hoy chavales vamos a hacer la review del monstruo del pvp de la temporada pasada Que se pudo obtener totalmente gratis, llamado The Com Strong Todavía el internet me está fallando un poquito, aquí le damos auto skip Así que bueno, una disculpa si esto pues se llega a lo mejor pues no se en tardar en cargar o ese tipo de cosas Pero bueno, chavalotes hay que suscribirse al canal, activar la campanita Recuerden que hay que llegar a esa meta todavía de 30 mil suscriptores antes del mes de febrero Pues esa sería la meta que yo creo que sin problema llegamos y a ver que podemos hacer Pero bueno, el rasgo que tiene The Com Strong a nivel 100 es inmunidad al fuego Aquí lo tengo en inglés, una disculpa pero se me olvidó cambiarlo al español Y luego ya saben el internet está un poquito pues fallando Al igual tenemos aquí inmunidad ante las Nightmare, los efectos de veneno No, no, es de tinieblas, creo que es inmunidad a las tinieblas Y a nivel 130 obtenemos esto como status caster Aplicación de quemaduras a todos los enemigos Así que bueno, pues no está tan mal Sinceramente cuando hice el análisis a mi no me pareció un monstruo Que fuera pues muy bueno Pero igualmente se puede llegar a ocupar en algunos casos Aquí tenemos el laberinto que por cierto ya se los estaré trayendo Pues un poquito más adelante yo creo que bueno Más bien van a ver primero el video del laberinto Y posteriormente yo creo que van a ver este video de la review de The Com Strong Pero bueno, ahora sí vamos a seguir con esto porque si no luego me enrollo Y me distraigo con otras cosas A ver vamos a meternos aquí otra vez al arca Y vamos a buscar al The Com Strong que lo tenemos por acá Y ahora los ataques que estos si no me equivoco todavía me falta uno Que es este el de Surfer Interfull El cual hace daño de tinieblas Y aplica Nightmares Que Nightmares creo que si es veneno Si es veneno ¿no? Nightmares a todos los enemigos Y requiere cooldown Pero pues se lo podemos cambiar por este Pero me gusta más este que es individual Tenemos aquí el individual de noqueo que es el de stun Burning que es quemadura a todos los enemigos Y tenemos doble daño a sí mismo Pues sinceramente este me sale sobrando Aunque a ver el grupal Pues es que si este por ejemplo tiene un poquito de más daño Pero igual le vamos a dejar los ataques como los tenía Las reliquias que se le pueden colocar Que también les había colocado Era la espada de Electra No, la espada de Electra Patrol Swarm El cual hace daño Bueno, ahorita lo checamos Es que también A ver, mi inglés tampoco es tan bueno Pero en fin, chalote Vamos a darle A ver aquí en los comentarios Díganme ustedes ¿Qué opinan? Si es bueno Si es malo Si ya lo probaron Si todavía no lo han conseguido Y en caso de que no lo hayan conseguido La verdad estuvo muy sencillo de obtener Pero bueno, cada quien, chalotes Cada quien Vamos a cambiar por un momento Vamos a jugárnosla y vamos a cambiar al Cherub Cupid Vamos a colocar a The Comestrom Que es el de la era del multiverso Que lo tengo a nivel 115 Le tengo puesto runas de fuerza Obviamente pues es atacante Y también algo de lo que les quería platicar Era sobre las células de PvP Si todavía estaban Y ya descubrí una cosita Que me parece interesante Y que se las tengo que contar Pero eso va a ser en otro video Porque hay una liga en particular Donde te dan O te empiezan a dar las células del monstruo del PvP Así que mucho ojo con eso Pero en fin Vamos a darle aquí en luchar Vamos a darle en x4 Tenemos a Skycall Tenemos a Geysul Y tenemos a The Comestrom Que es el monstruo de la review Vamos a darle por acá doble daño Le damos también aquí un efecto de estado positivo Y posteriormente le damos aquí el Damage Boost Que es el potenciado de daño A The Comestrom A ver, aquí va a ser complicado Porque vean, ya me eliminaron cositas Ya me hicieron daño Y espero que no me vayan a matar Aquí me activaron recuperaciones La decepción hermano La traición Porque esto ya está perdido A ver, ¿quiénes son los otros dos? Es Raris Y el mongolito de arriba No sé quién es Pero me han matado Me han ganado Me han ganado así de sencillo Me han ganado así de sencillo Como les digo Es que no sé por qué no me carga Pero nada O sea, me han ganado totalmente Bueno, ya Este era Raris El de aquí abajo Pues no vamos a saber nunca cuál era Vamos a salirnos del combate Porque bueno, pues ahí ya no tenemos Nada, absolutamente Nada, nada, nadita Qué hacer Pero bueno, la decepción La verdad Sí me decepcioné bastante Porque pudimos haber hecho Alguna otra cosa Pues posiblemente sí Pero bueno, pues es lo que hay Chalotes A ver, nos salimos de aquí Trece copas Igualmente que perdimos No es tanto A ver si nos carga Y le damos al siguiente combate Que a ver Este equipo que estoy utilizando No es malo Pero tampoco es el mejor Y aquí me acaba de sacar Me acaba de sacar Oh tía chavalón Bueno, ahí está Siguiente combate Vamos a ir exactamente Con el mismo equipo Me la voy a jugar, eh Me la voy a jugar Y ahorita vemos Cómo se da todo A ver si vale Si valió la pena o no El volumen del juego Creo que está un poquito más alto Le voy a bajar Y a ver A ver, a ver Contra quién nos toca En esta ocasión Grifania Iron Wicks Aquí tenemos a The Comestrón Pero a nivel 130 Y tenemos a Skycore Pues chavalotes Chavalotes Yo creo que sí hay que cambiar Porque si no Esto se va a volver un problema Igualmente aquí por ejemplo Podemos poner Esto acá Y poner evasión A todos los aliados Y a ver Cómo se desenvuelve Todo A ver Cómo se desenvuelve Todo The Comestrón Tenemos aquí El grupal De 45 Que bueno No está tan mal O sea No está tan mal Pero sinceramente Pero sinceramente Si necesitamos Alguna otra cosita Que nos haga Pues tratar de ganar A ver Vamos a meter potenciado Ahí tenemos Ahí un poquito De tortura También Esperemos que a Grifania La podamos La podemos derrotar Fácil Se pone escudo Que esto Si me perjudica Pero creo que Este combate Es más accesible A comparación Del que teníamos Hace ratito Que igualmente Pues a ver Ponemos evasión De Comestrón No me hace absolutamente Nada Aquí por ejemplo Nosotros vamos a colocar Esto Aunque bueno Es inmune a las torturas Que es otra cosa Que me Me está tocando La moral Vamos a poner escudo Nosotros también Y podemos colocar Potenciado A ver Grifania 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 De Comestrón Tampoco no me hizo mucho Pues esto Si lo podemos Aprovechar Lo podemos Ganar todavía Pero eso Hay que aprovecharlo A ver De este lado Matamos a Skycon Ahí está Le hacemos Un milloncito Y yo creo que Esto ahora Si se gana Matamos a Grifania Bueno Por favor Por favor Dime que Bueno ya Ya no voy a decir Nada Grifania quedó viva Pero igualmente Con The Comestrón Lo deberíamos De ganar A ver Recargamos Aquí tenemos Que meter El Megatown Que es la Mega Provocación Y Grifania Se activa Grifania Se activa Pero nos aparece La pantalla Negro Esto es del mismo Juego No es que se haya No haya pasado Otra cosa Pero es que vean Se puso la pantalla Negro Ahora si ya cargó La animación Matamos a Grifania De Iron Wicks Vuelve a resucitar No porque no tenía Pocima Duriel Así que Hemos ganado El combate Chalotes Hemos ganado El combate La verdad Bastante Bastante bien De Com Strom Igualmente Como atacante Si lo quieres Utilizar en PVP Tendría que ser En ligas bajas Porque ya En ligas altas Si ya sería Más complicado De poder hacer Algo en algún Combate Aquí por ejemplo Pues nos la llevamos Relajado Porque todavía Estamos En 4278 Copas Estoy bajito Vamos Bien O relativamente Bien Pero ya Conforme va Subiendo Pues si se va Complicando A ver si nos Carga el último Combate Porque si me Gustaría Volver a probar A ver si De Com De Com Strom Puede hacer Otras Cositas Que de hecho Tendría que Hacerlas Pero no me Está cargando Absolutamente Nada A ver Denme un Momentito Para no Tenerlos Aquí esperando Las horas Y volvemos En un Segundito Ok Pues aquí Ya nos Cargó El último Combate Que a ver Bababasher No es fácil Es esta Que está acá Y tenemos También al Nuevo De los Estos Ancestrales Del pase Leyenda Ojito Porque se Vienen Cositas Buenardas A ver Se supone Que no hay Anticipación Así que Podemos Hacer Esto Podemos Hacer Esto Y vamos A meter Evasión Para poder Cubrir Un poquito Skycall Y Ver Que es Lo que Podemos Hacer Porque si Es peligroso Todavía Lo que Está Aquí A ver De Comestrón Grupal Pero Tiene Inmunidad A las Torturas O que Tenía Damage Boost Bueno Tiene Ahí Cositas Que me Perjudican Como La Esquivaria Tenía Esquivaria Chalotes Tenía Esquivaria El Mongolo Y eso Impidió Que le Hiciera Yo Algo Bueno Aquí De este Lado Tengo Que Si O Si Colocar Esto Y Me Muero Chalotes Me Muero Me Muero Me Muero Pues Esto Se ha Complicado Demasiado 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 Hasta El Punto En el Que Yo Creo Que Vamos A Perder Si O Si El Combate Porque No Como Poder Ganarlo Ahí Aunque Stunee No Se O sea Stunee Pero Hasta Ahí Vamos A Colocar Un Escudito Nada Chalotes Esto Ya Está Perdido Me Van A Matar De Una Manera Impresionante Si Y Aquí Otra Vez Bababasher Se Pone La Pantalla Negro Para Que Cargue Más Bien La Habilidad Y A Ver Si Carga Para Empezar Ahí Está Ahora Si Y Pues El Combate Sinceramente Ya No Le Pies Ni Cabeza Porque Ya Vamos A Perder Una Lástima Porque Si Me Hubiera Gustado Pues Ganar O Haber Intentado Llevarnos Una Victoria Va El Bababasher Aquí Todo Todo Gordote A ver Le voy a tomar Una Captura Bababasher Así Como Está Con La Habilidad Porque Está Guapetona El Bababasher Está Guapetona Así Como Está Ahorita Y Va Directamente Para Miniatura Va Directamente Para Miniatura Pero Bueno Chavalotes Pues Yo voy A dejar El Videito Del Día De Hoy Por Aquí Espero Les A Gustado Espero Se Sigan Suscribiendo Al Canal Suki Y Nos Vemos Hasta Un Próximo Videito De Monster Legends Dragon City Marvel Snap O Top Trops Bye Bye Que Ya Chalotes Otra Vez Los Abandoné Pero Ya Les Prometo Ahora Si Que Todo Se Va A Corregir Bye Bye